Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que les ganamos, vamos que hay que meter. Con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Gonzalo Matos, estamos acá con el bolita de la Cruz, un jugador que le dio mucho a este equipo de Liverpool en la Sub-16. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes. Un campeonato en el cual Liverpool recibió pocos goles, ganó muchos puntos y de repente se preveía que lo íbamos a abrochar antes, pero se complicó el partido contra el conjunto de Wander. Sí, fue un partido muy complicado, nosotros sabíamos lo que Wander venía a buscar, lo que todos nos venían a sacar, pero el equipo estuvo unido y eso fue lo fuerte que nos dio para ganarle la apertura. Te hicieron muchas faltas en ese partido. Muchas, muchas. Y terminaste con Amarilla. Terminé con Amarilla, siempre lo mismo, lo mismo. Y ya después que el resultado se había volcado a favor del Bohemio, todos teníamos miedo de que fuese a aparecer alguna otra roja, porque aparecieron dosis que se debilitara para el último encuentro la concurrencia de los titulares. Sí, sí, más que nada el técnico nos tranquilizó, intentamos calmarnos, ya sabemos que el partido ya no se nos daba y nos quedaba otra fecha y teníamos que aprovecharla al máximo. Contra Rentista se dio lo soñado, lo que todos ustedes querían, y bueno, se arrancó ventaja desde el primer momento y se administró bien. Sí, es lo que buscábamos. Nosotros trabajamos duro toda una pretemporada para llegar a esto y por suerte pudimos abrir el marcador primero y fue lo que nos dio tranquilidad, nos pudimos tranquilizar y se nos dio todo como nosotros queríamos. Nosotros no habíamos jugado el partido antes y eso no había llevado en contra el partido con Wander, pero por suerte lo pudimos sacar adelante y se nos dio. Un campeonato que siempre es bueno y ya por lo menos ya se está en las finales del Campeonato Uruguayo. Sí, eso es muy importante, ganar la apertura, te aseguro, en la final del Uruguayo, que es algo muy importante, ganar un título y la verdad que para nosotros que somos pibes es único, es algo único. ¿Cómo se planificó el trabajo que recibieron nada más que cinco goles en contra en todo un campeonato? Y la pretemporada fue muy dura, nosotros sabíamos que nosotros teníamos que salir a buscarlo y la verdad que el grupo siempre estuvo muy unido y eso fue la base de esto, que por suerte salimos bien. ¿Sos hermano de un jugador que estuvo acá en la casa, un jugador muy importante como el Pato Sánchez? Sí, la verdad que estoy muy agradecido a él por todo, la verdad que es una persona increíble, que siempre me brindó todo, me apoyó en todo y la verdad que lo agradezco. ¿Qué te dice cómo tenés que jugar, cómo tenés que pararte en la cancha cuando conversás con él? No, no, en eso no se mete, esos temas míos, lo mismo que él, yo le digo a él y él me dice que no me meta, que son temas de nosotros, él solo me apoya y me brinda lo mejor. Es lindo, ¿no?, poder ya ver en la familia como alguien pudo llegar en lo futbolístico y creo que te incentiva para estar más cerca. Sí, siempre, un pibe siempre quiere llegar arriba, quiere triunfar, el sueño de cada uno, jugar en la selección y tener un hermano que ya haya triunfado, entre comillas, es algo muy satisfactorio, la verdad que estoy muy agradecido y lo felicito a él también. ¿Cuántos años hace que estás en Liverpool? Cuatro, cuatro, trece años y medio. Cuatro, 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 sí, cuatro años. ¿Cómo llegaste? ¿Quién te hace facilitar la llegada aquí del conjunto de Negri Azul? Mi hermano, aunque no lo creas, fue mi hermano. Cuando mi hermano jugaba acá al Liverpool, él me dijo que la escolita de Liverpool siempre me había ido a ver y yo no le había dado cortes, yo estaba entrenando en defensor, pero un día vino a probarme, me gustó, la verdad que estoy muy agradecido al Liverpool y gracias a mi hermano llegué al Liverpool. ¿Y cómo se desarrollan los trabajos en Liverpool? ¿Con tranquilidad, contento, vos y todo el plantel? Sí, muy tranquilo, muy contento. Es un grupo muy sereno, que está siempre unido y conseguimos el objetivo de salir, ganar de la apertura porque estamos muy unidos, muy unidos. ¿La meta tuya? ¿Llegar a Primera División o a la Selección? Triunfar en Primera División. ¿En Primera División? ¿Te ves muy lejos todavía en la Primera División de Liverpool? Y no, yo creo que si uno trabajando duro, siendo humilde, se consiguen muchas cosas. Yo creo que sí, creo que has mostrado una calidad de fútbol, mostrándote que sos un jugador diferente en los partidos que hemos visto, siempre arrancando, metiendo buenos pases y yo creo que eso lo tenés que madurar un poquito más y yo creo que no mucho para poder estar llegando y concretando. Bueno, muchas gracias, pero jamás agradecerle a los compañeros que son siempre los que marcan los pases, los que te dejan solo para poder definir, para poder dar un buen pase. Todo arranca de la defensa, del delantero, que es el primer marcador del equipo, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho y las felicitaciones por haberte consagrado campeón en este torneo de apertura. No, muchas gracias a ustedes y gracias por los halagos y jamás me mandaron un saludo a mi madre, a mi padre, que siempre son los que me están apoyando. Bueno, las gracias para eso también por apoyar. Muchas gracias.